Hola gente de Niel 1, bienvenidos a un nuevo programa más. Mi nombre es Agilén Salinas. Mi nombre es Moiveles. Muchísimas gracias por estarnos acompañando del otro lado de la pantalla. En un día tan especial como hoy, 2 de abril, para la República Argentina. Y así comenzamos con Niel 1. Ahora nos metemos de lleno en la primer clase de fotografía de nuestras alumnas de la Academia de Nivel 1. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!